Hola queridos profiteroles, talamitas y talatitas, tengo tres segundos para saludar. Presentamos dos fugacetas rellenas sin boludeces. Para dos fugacetas, 800 gramos de harina 3 o 4 cero. Una pizquita de levadura, 5 o 7 gramos, nada más. Con esto suficiente, agua tibia, menos de 28 grados, azúcar, 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 un chorrito de aceite. Vamos a revolver a mano hasta obtener el fermento y vamos moviendo suavemente a sal alrededor para que no se mezcle con el azúcar. 600 centímetros cúbicos de agua, menos de 28 grados centígrados. Bueno, tengo tiempo de ya boludear un poquito, pero como es que no puedo con mi genio, vamos, vamos a mover, a mover las manos. Porque tenemos que hacer esta pizza rapidísimo. Seguimos mezclando hasta obtener una masa uniforme. Y seguimos mezclando hasta obtener un bollo grande. ¡Bollo grande! ¡Qué lindo! Se divide en cuatro partes. Este bollo grande se divide en cuatro partes. Tratar de que sean igualitas. Seguimos bollando, 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 hasta que queden cuatro bollitos, cuatro bollitos, también es importante. Aceite en una, ¿cómo se llama esta huevada? En una lata, en una chapa, en una asadera, se colocan los cuatro bollos para dejar descansar por lo menos una hora. Esto se va a tapar con una bolsita. Dejen de boludear con el film porque film no tiene cualquiera. Vamos a rallar, en este caso, tres quesos. El queso cáscara colorada, un queso típico de rallar y un queso en barra. Pueden agregarle el queso que quieran. Vamos a colocarle aceite a dos asaderas redondas, dos pizeras. Y vamos a estirar después de una hora la masa para hacer la base. Esta es la base de la masita. Aquí la estamos colocando. Mientras vamos estirando en la base y vamos haciendo la otra para que va a ser la tapa. Una vez que ya colocamos la base, acá vamos a hacer las dos. Acuérdense que son dos pisitas. La segunda pizza también y después ya que está bien estirada la masa, vamos a colocarle el queso en barra. El queso en barra que yo lo he cortado en fetas y después lo he hecho rollitos y lo he cortado en pedacitos chicos para que se diluyan más rápido, para que se derritan. Acá viene el segundo queso que es el cáscara colorada y por último el queso parmesano. He guardado la otra mitad para la otra pizza y en la cual vamos a colocar acá otra vez nuevo queso en barra. El queso en cáscara colorada y el queso rallado. Y aquí vamos a tapar ahora las pizzas. Aquí está la masa para que la misma cantidad de masa que hicimos para la base. Vamos a ir tapando bien el borde para que no se nos escape el quesito y que después salga el queso a través de la pizza y se empiece a quemar. Vamos a tomar una cebollita colorada en este momento, morada, ¿no es cierto? Me equivoqué de color y vamos a colocarla en aceite. Esta cebolla es pluma, un poquito de sal, le agregamos un poquito de sal y eso va a alargar un poquito de jugo. Y a continuación la clave es este azúcar negra como para darle una caramelización. Esto se hace más o menos dos minutos nada más. Se le coloca arriba de la masa esta caramelización. Uno le agrega la cantidad de cebolla que quiera. Y sí, no tengo la espantulita de goma para tirar. Así que la hice a mano que es mucho más cómodo. Y aquí está, señores y señores. Está esta pizza que la vamos a colocar en el horno. Cada uno conoce su horno. Calculamente, se puede calcular en 20 minutos más o menos. Yo le doy el piso. 20 minutos, le damos piso y techo. Y aquí está, fíjese en el hermoso piso que tiene esta hermosa pizza. La estoy presentando. Me sobró tiempo para hacer una cara de pollo ahorcado. Y aquí está mi cara de pollo ahorcado. Muchas gracias. Felicidades para todos. Feliz año nuevo, feliz navidad, felices reyes. Y que la pasen muy bien. Joya, chau, 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 chau. Hasta el próximo Cosquín 2028. Todos se han visto la muerte en sus sueños. Pero aún no nos despertamos y nos despertamos. Todos se han visto la muerte en sus sueños. Pero aún no nos despertamos. Todos se han visto la muerte en sus sueños.